Continuamos entonces, invitamos ahora al doctor Carlos Gaviria Díaz, director de Demo Paz, para que también haga su intervención como panelista de 15 minutos. Muy buenos días, muchas gracias al profesor Carlos Salazar, vice-rector de la sede, a María Clara, un saludo a Mauri, a Leopoldo Múnera y a Sandra, nuestra coordinadora. Les agradezco mucho que me hayan invitado a hacer una reflexión tan importante sobre un tema que me parece de una importancia, de una trascendencia especial. Estoy muy complacido, oyendo las intervenciones anteriores. Qué bueno que haya estudiantes como a Mauri, como lo viene haciendo la Mane, informados, que hacen reflexiones y críticas sobre la base de una gran documentación. propuestas tan razonables, pero desde luego expuestas al debate sobre la universidad pública y las políticas de los últimos gobiernos en esa materia. Voy a hacer una reflexión bastante general sobre lo público y lo privado. Aquí apunta, muchas veces pensamos que conceptos y categorías que se manejan permanentemente son conceptos y categorías eternos, pero no lo son. Lo público y lo privado son categorías eminentemente occidentales y modernas. Entonces, surgen a partir del Renacimiento. En Grecia no existía la diferencia entre lo público y lo privado. Sócrates nunca hizo política en el sentido tradicional del término. No ocupó cargos públicos, salvo que tuvo que aceptar algunos por sorteo, de aceptación forzosa en Atenas. Pero, sin embargo, dicen que nadie hizo tanta política como Sócrates. ¿En qué sentido? En el sentido que pensó políticamente, reflexionó acerca del poder, de los inconvenientes y de las ventajas del poder, etcétera, y naturalmente estaba haciendo política. Solamente pienso que a partir del Renacimiento, y especialmente con Maquiavelo, se empieza a mostrar una dicotomía, por ejemplo, entre política y moral. La moral es compatible con la política. Eso no se lo hubieran planteado los griegos, porque para los griegos moral y política eran lo mismo, exactamente lo mismo. En Maquiavelo ya aparece ese problema. Hay un librito cuya lectura yo les recomiendo, que es un libro de Isaías Berlín, el gran teórico, filósofo político ruso, pero educado en Inglaterra, sobre este tema que se llama Contra la corriente, donde él se plantea cosas de estas. Yo soy un ilustrado, pero hay muchos pensadores que no son herederos de la ilustración, que han dicho cosas muy importantes. Yo tengo que saber si mis tesis son débiles o dónde está la debilidad de ellos. Y hace el primer ensayo sobre Maquiavelo para mostrar que Maquiavelo es el primer pluralista de la historia occidental, porque empieza a distinguir entre moral y política. La distinción, por ejemplo, entre derecho y moral, que eso tampoco hubiera sido pensable siquiera entre los griegos. Para los griegos, derecho, moral, era el nomos. Pero en el siglo XVII, Cristian Tomasio se plantea la diferencia entre el derecho como un sistema normativo de la conducta externa, llamémosla pública, y la moral de la conducta interna, que podemos llamar la conducta privada. ¿A qué viene todo esto? A que tal vez a partir de Rousseau empiece a aclararse mucho un problema. El problema es qué es el interés común y qué es el interés particular. El interés común es ese interés mío que es compatible con el interés de ustedes. Toda conducta, dice Rousseau, en el contrato social, y me parece que esa observación es irrebatible, está informada por un interés. Cada vez que yo actúo, ustedes tienen derecho a preguntar y cuál es el interés que él tiene en hacer lo que está haciendo. Y hay que dar una respuesta. Ustedes pueden preguntar, por ejemplo, Carlos Gaviria, porque está aquí haciendo estas reflexiones en la Universidad Nacional. Algún interés tiene. Puede ser un interés suyo o puede ser un interés que compartimos todos. En todo caso, esa observación de Rousseau me parece impecable para mostrar que hay intereses míos que son intereses compatibles con los demás y ese es el interés común, pudiéramos llamar el interés público. Pero hay intereses míos que no son compatibles, sino al contrario, incompatibles con los intereses de los demás y esos son intereses privados. Si proyectáramos rápidamente esto sobre la universidad pública y la universidad privada, estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Luis Mejía en la introducción, en el sentido de que las universidades privadas cumplen una función pública. Desde luego. Pero podemos preguntarnos, ¿la función de la universidad privada y la universidad pública y la de la universidad pública son la misma? Y pudiéramos decir, claro, el conocimiento. Pero resulta que en la universidad privada es perfectamente legítimo educar buenos ejecutivos, buenos directores empresariales para que las empresas progresen. Y luego tratan de hacernos decir que es que en la medida en que las empresas progresan, progresa toda la sociedad. Y ya yo de eso descreo. Que el interés de los empresarios y el interés de la comunidad sea el mismo, me parece altamente discutible. Y por tanto, pudiéramos pensar lo siguiente. ¿Por qué es al menos sospechoso que la universidad pública lleguen fondos de financiación privados? Porque eso no es gratuito. Una es la perspectiva de lo público, llamémoslo el interés común de Rousseau, y otra la perspectiva de lo privado. Y naturalmente existen estrategias para hacer pasar al interés privado identificándolo con el interés público. Y allí es donde hay que tener un especial cuidado. En las universidades hay que preparar gente para que sea receptora de los tratados de libre comercio, de los tratados bilaterales de inversión, etc. Y uno se pregunta y no tendrá nada que ver esto por ejemplo con la organización curricular y con la manera como se seleccionan los cursos que deben ser prioritarios en la universidad. Yo recuerdo por ejemplo esto. Yo no soy creyente y sin embargo yo defendí siendo vicerector de la universidad un curso, un programa que había de estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque me parece que en la universidad se debe abordar un tema de esa naturaleza. Pero pregunto si estamos en la onda de ser receptores de los tratados bilaterales de inversión, de los tratados de libre comercio, etc. ¿Qué es lo que se necesita? Ante todo economistas, se necesitan buenos administradores y uno pregunta ¿y entonces para qué la filosofía? ¿Para qué la lingüística? ¿Para qué la historia? En la universidad varias veces amenazaron con cerrar el problema de historia porque no tenía sino siete aspirantes o el programa de lingüística o de filosofía y yo no considero una universidad sin ese tipo de programas porque el compromiso de la universidad es ante todo con el conocimiento y luego el problema es ¿y el conocimiento? ¿por qué y para qué? Recuerdo algo que me parece muy importante y es que cuando a comienzos del siglo XIX un órgano periodístico alemán hizo la pregunta ¿qué es la ilustración? y se la formuló en primer lugar a Kant todo el mundo recuerda la respuesta que es famosa la ilustración consiste en salir del estado de ignorancia culpable en que se encuentra la persona humana por no atreverse a pensar pero no fue él el único preguntado hubo muchos filósofos teólogos politólogos pensadores políticos preguntados y recuerdo una respuesta esta tajante de Benjamin Erhard que era una especie de radical alemán defensor de la revolución francesa y cuando le preguntaron eso ¿qué es la ilustración? dijo la ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia no hay que razonar mucho para llegar a esa conclusión si en la democracia es el pueblo el que decide para decidir hay que tener conocimiento para decidir es necesario cultivar la mente y por tanto la educación es un derecho prioritario en la sociedad y sobre todo en una sociedad democrática esa estrategia de presentar los intereses privados como coincidentes con los intereses públicos es una estrategia sutil pero que hay que saber distinguir de una manera muy fina recuerdo esto hay un libro un librito pequeño que a mí me encanta escrito por un antiguo profesor presidente de la Universidad de Chicago Robert Hutchins que se llama así la Universidad de Utopía la Universidad de Utopía es como quien dice como sería una universidad que estuviera libre de los condicionamientos que el medio le impone condicionamientos políticos económicos etcétera es un libro sumamente bello pero para que vean ustedes cuál era la actitud de él frente a este problema un discípulo suyo él era egresado de la Universidad de Yale y luego fue presidente de la Universidad de Chicago contaba que alguna vez que lo visitó en la Universidad de Chicago le preguntó cuénteme James es cierto lo que me dicen que en Nueva York hay quienes ejercen la abogacía por plata quien ejerce la abogacía por plata como quien dice la defensa del derecho de la justicia es algo que nos incumbe a todos cuando uno asume la defensa de una causa por dinero no está comprometido con la justicia está comprometido con la defensa de un interés particular y por tanto es necesario digamos estar atento a ese tipo de reflexiones a mi me parece que hay un libro reciente relativamente reciente que es muy lúcido y además muy pertinente y escrito sorpresivamente por un profesor de la Universidad de Harvard Michael Sandel y el libro se llama muchos de ustedes lo deben haber leído lo que el dinero no puede comprar como Michael Sandel hace la afirmación de que no estamos simplemente en una sociedad regida por un sistema económico de mercado sino que estamos en una sociedad de mercado y por tanto que permanentemente se están produciendo más bienes más bienes deseables y que únicamente están son accesibles a las personas que tienen suficientes medios económicos para adquirirlos y de qué manera entonces esto va aumentando la brecha social entre los que tienen y los que no tienen y como cosas que antes era impensable que pudiera comprar el dinero hoy el dinero las compra habla por ejemplo de el alquiler de vientres en China para que la persona que ya tuvo un hijo pueda tener otro etcétera cosas que creo que a la moral y a la ética más elementales le repugnan pero que estamos en una sociedad de desnaturaleza porque entonces hay que tomar con cuidado esa incorporación de capital privado a la universidad pública el debate que se dio hace poco recuerden uno se pregunta ¿por qué nombraron a la doctora María Fernanda Campo para el Ministerio de Educación? Una persona que no tenía tradición en esa materia pero tenía tradición en otra venía de la Cámara de Comercio de Bogotá conoce muy bien ese campo y por tanto era la más adecuada para cumplir esa misión de incorporar dinero privado a la universidad pública y dirán pero qué tan bueno que la universidad pública tenga además recursos de esa naturaleza un momentico que detrás de eso lo que hay es un cambio de perspectiva es para mostrar que muchas cosas que hacen parte del interés privado y el interés privado es legítimo es que hacen parte del interés público que muchas veces pugna con el interés privado ahora ahora se refería muy bien a Mauri al programa ser pilo paga y una gran lucidez de qué manera el gobierno va cambiando una política que le incumbe por otra que no le incumbe sutilmente y naturalmente la gente aplaude qué tan bueno que muchachos que no tienen suficientes recursos se eduquen en la universidad de los Andes se eduquen en universidades privadas excelentes no saben qué diferencia hay entre educarse en una universidad pública abierta y en una universidad privada es la perspectiva que se va generando en su conciencia de lo que es el mundo y de cuáles son los intereses que se deben defender y cuáles son los intereses que no se deben defender yo no hago ni mucho menos la apología de la universidad pública en detrimento de la universidad privada yo defiendo la función que han cumplido las universidades privadas entre nosotros muchas veces porque el Estado ha llevado a la educación pública políticas arrasadoras la politiquería nuestra ha llevado a que haya universidades donde no puede haber profesores liberales y entonces se funda la bolivariana la universidad de Medellín o que no haya profesores conservadores y se funda la bolivariana o que no haya profesores marxistas la lucha que dio el maestro Gerardo Molina en la libre porque pudiera haber profesores comunistas en la universidad era de esa clase porque se sabe qué tipo de perspectiva es la que hay que asumir cuando se imparte docencia e investigación doctor ya se cumplió el tiempo permítame dos minuticos perfecto como no voy a decirles esto lo último hay alguna cosa que a mí me preocupa bastante en este momento en la universidad y es que se le ha dado una investigación extraordinaria y está bien que se le dé a la investigación en detrimento de la docencia y por qué me preocupa que haya tanta preponderancia para la investigación porque lo que hay que preguntar es ¿y qué investiga la universidad? justamente el mismo Robert Hutchins decía esto veo en el amor al dinero la disolución de la universidad norteamericana ¿por qué? porque lo que se investiga ordinariamente no es lo que más valor científico y académico tiene sino lo que es más demandante en el mercado entonces la universidad se va desnaturalizando realizando no digo que todos los programas de investigación sean así pero sí conozco mucho que son de esa índole y entonces se justifica la investigación en contra de la docencia o por encima de la docencia porque la investigación es muy importante lo que hay que preguntar es eso la investigación de la universidad está dirigida a quién y a quién beneficia la investigación en la universidad bueno excúsenme que me haya excedido en el tiempo no es un honor para nosotros doctor Carlos Gavirio es un honor que nos esté acompañando hoy es un gusto siempre es un placer escucharlo director de Demopaz no es un placer un placer y